¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo vídeo. Yo soy Olvide y este es el episodio número 5 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20. Ya vimos en los primeros vídeos cuál es la filosofía de trabajo de FL Studio, ya vimos también cómo utilizar básicamente el Channel Rack, que es esta ventana que aparece aquí. También ya aprendimos el Piano Roll y ahora toca el turno de ver el Playlist. El Playlist, como lo comentaba en los primeros vídeos, va a ser la vista del proyecto, es decir, donde vamos a acomodar todos los patrones para poder crear nuestra canción. Muy bien, vamos a repasar entonces los de los vídeos anteriores para continuar con el Playlist. Entonces, en el Channel Rack podemos agregar los instrumentos que nosotros queramos, simplemente arrastrando uno así o dando clic derecho, insertar. En este caso voy a poner un FLX. También lo pueden agregar directamente desde acá, Add One, y también lo pueden hacer directamente desde aquí. Agarran uno y lo pueden arrastrar. Muy bien, son esas las formas de poner instrumentos. Ahora, vamos a hacer patrones. Aquí vamos a seleccionar el patrón número uno, en este caso ya lo he nombrado a Piano. ¿Cómo le cambiamos el nombre? Pueden dar clic derecho y les van a aparecer las opciones. Aquí se encuentra el cambiar nombre y cambiar el color. Si dan clic, les aparece esta ventana y donde ustedes le pueden poner lo que ustedes gusten. Si dan clic sobre el recuadro gris, pueden seleccionar también un color o incluso le pueden asignar algún ícono. En este caso, si es un piano, vamos a ponerle el que le corresponda. Esto es dentro del playlist. Si vamos al playlist, ya podemos ver que nuestro patrón se llama ahora Piano. Ok, vamos a entrar entonces al piano. Doy clic derecho y entro a su piano roll o también seleccionamos el botón del canal y damos clic aquí sobre el botón de piano roll. Muy bien, ahora vamos a poner unas notas. Recuerden que podemos cambiar el tamaño de esta manera, dando clic izquierdo al final de la nota y lo podemos arrastrar. Vamos a hacer ese acorde básico. Para seleccionar todas las notas, control clic, rodeamos todas las notas, control C para copiar, control V para pegar. Aquí están ya las notas pegadas, las podemos desplazar todas. Y solo voy a cambiar ahí una nota. Muy bien, este es el patrón número uno. Vamos a seleccionar aquí otro patrón. Este se llama kick. También si quieren cambiarlo rápidamente el nombre, pueden pulsar la tecla F2. Ahí está. Kick básica. Y aquí vamos a poner un patrón muy sencillo. Simplemente esto. Muy bien, escuchemos el patrón del kick. Ahora cambiamos al patrón del piano. Muy bien, hasta aquí es lo que ya vimos en los videos anteriores. Ahora sí, activamos el playlist y veremos que aquí aparecen los patrones que hicimos. Ya incluso tienen nombre. Pueden seleccionar el que ustedes gusten dando clic. Aparece esta pequeña flecha roja. Y al hacer clic aquí en alguna parte del playlist, aparecerá el patrón que ustedes seleccionaron. Ahora vamos a poner kick básica. Ahí está. Pueden también hacerlo con clic sostenido y mueven el mouse izquierda o derecha. Y los va a poner continuamente. Con clic derecho, dan clic sobre el patrón y lo pueden borrar. O si lo dejan sostenido, pueden borrar todos los patrones sobre los que pase el cursor. Sobre algún patrón que ya está puesto, dan clic y lo pueden desplazar izquierda o derecha, arriba y abajo. Muy bien, vamos a poner entonces el piano aquí en esta posición del track 2. Y este kick en la posición del track 1. Podemos dar play directamente acá. O también aquí podemos intercambiar entre el modo del patrón y el modo de canción. Otro de los atajos es que pueden oprimir la tecla espaciadora para poner play y stop. Muy bien, esto está bastante sencillo. Ahora, ¿qué más pueden hacer? No solamente seleccionándolos directamente de acá, pueden decir cuál es el patrón que van a colocar. También lo pueden hacer de esta lista. O incluso dando clic sobre uno de los patrones que ya tengan puestos, hará que automáticamente se seleccionen. Por ejemplo, quiero poner... Tengo aquí seleccionado el kick. Los borro. Pero quiero poner un piano. Doy clic sobre el piano y ahora sí ya puedo poner más patrones de piano. Hagamos una pequeña secuencia. Digamos que queremos que comience el piano primero. Que se repita dos veces. Y después se va a repetir otras dos veces al mismo tiempo que el kick. Esa es la instrucción que le estamos dando a nuestro playlist. Vamos a escuchar. Vamos a hacer otro patrón para hacer esto un poquito más interesante. Se pueden crear un patrón nuevo dando clic aquí sobre el botón de más. Te va a pedir que le pongas un nombre. Vamos a nombrarlo clap. Muy bien. Ya tenemos entonces un tercer patrón. Este patrón va a ser así de sencillo. Vamos a escuchar el patrón solo. Muy bien. Ahora vamos al playlist. Selecciono mi patrón de clap. Lo puedo hacer directamente aquí. Clap. Ahí pueden ver. Tenía seleccionado el piano y cambié a clap. Doy clic. Sostengo y arrastro. Este me sobró. Doy clic derecho. Ahí lo puedo borrar. Puedo dar control clic para seleccionar varios al mismo tiempo. De esta forma también los puedo borrar, los puedo copiar o los puedo desplazar todos al mismo tiempo. Si doy control clic lo selecciono. De esta forma puedo mover todo al mismo tiempo izquierda, derecha, arriba o abajo. Si oprimo el botón de suprimir se van a borrar. Control Z. Deshace la última acción. Vamos a ponerlo por acá. Ahora digamos que queremos poner esto exactamente en esta otra porción de la canción. Entonces en lugar de dar clic y hacerlo manualmente. Como lo acabo de hacer. Voy a borrarlo. Podemos seleccionar todo con control clic. Doy control C. Que es el atajo para copiar. También lo podemos hacer directamente aquí en editar copiar. Y luego damos control V. Ahora ya aparece y podemos mover todo. Y listo. Así muy fácil y rápido. Ya hemos ampliado la longitud de la canción. Vamos a escuchar. Y básicamente esto es el flujo de trabajo. Es decir, tomo mis instrumentos, hago pedacitos de canción o de sonidos. Digamos que son en sí como lazos que se están repitiendo, ciclos que se están repitiendo. Y al momento en que los voy combinando es como voy creando mi canción. Vamos a hacer uno más para que quede claro. Esta vez se va a llamar platillo. Es el patrón ahora número 4 y apareció aquí. Ahora vamos a seleccionar el siguiente sonido. Es este plato. Y lo voy a colocar en estas posiciones. Muy bien. Coloco este. En la siguiente porción de la canción. Igual que como hicimos. Selecciono todo. Control C. Control V. Y lo puedo duplicar. De esa forma. Vamos a escuchar. ¡Gracias! 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 Muy bien, una última observación, en este caso he creado un patrón y cada patrón solamente contenía un sonido Uno tenía el piano, otro el kick, otro el clap, otro el hat Esta es una recomendación personal, pues esto tiene como que mayor control al momento de hacer combinaciones Por ejemplo, pueden hacer solamente el kick y el hat Pueden hacer el clap y el hat Algo así Pero si ustedes quieren, también lo pueden hacer todo en un solo patrón Por ejemplo, vamos a hacer el último patrón Que se va a llamar batería Y aquí puedo poner si quiero dos o más sonidos al mismo tiempo Así suena el puro patrón Y lo puedo colocar aquí Vamos a borrar esto Y este patrón que tiene la batería completa lo voy a colocar acá Junto con el piano Y no hace ninguna diferencia en cuanto al sonido Si ustedes colocan el cursor y dan clic en esta parte Es la línea de tiempo a que ustedes pueden brincar directamente a alguna parte de la canción para escucharla No tienen que escuchar la canción completa En la parte de aquí arriba pueden ver el reloj Que es decir cuánto tiempo estaría acumulando en segundos Lo que ya llevan colocado pues dentro del playlist O lo pueden cambiar si dan clic Va a cambiar a una modalidad en la que en lugar de contar el tiempo Va a contar los pasos o los golpes que ha ido dando Las barras, la división Estas divisiones se conocen como barras Hay cuatro barras en cada uno de estos segmentos Segunda barra Tercera barra Cuarta barra Quinta Sexta Y a su vez cada barra pues tiene diferentes divisiones Bueno pero estábamos acá Vamos a escuchar Ya dependerá de ustedes si quieren tenerlo de esta forma Separado cada sonido O si quieren poner todo en un solo lugar Esto es en gusto personal Cómo les gusta que se vea Si prefieren tener mayor flexibilidad Aunque no haya a lo mejor tanto orden Tienen que ser más ordenados O si prefieren ver menos cosas Aunque ya es menos flexibilidad Los últimos atajos que pueden utilizar para ver el playlist Es girando la barra Perdón, girando la rueda del mouse Se van a desplazar de arriba a abajo Y si lo hacen con control Y la rueda del mouse Pueden alejar y acercar Para hacer ediciones más precisas Lo mismo pueden desplazarse aquí O aquí Y oprimiendo la rueda del mouse La dejan oprimido Y mueven el mouse Y se pueden mover en cualquier dirección Y pues bueno Vamos a dejarlo hasta acá Esto sería básicamente Las funciones del playlist Hasta ahora con los videos Que ya llevamos Desde el primer video Pues ya es posible Como pueden darse cuenta Ir armando una canción Bastante sencilla Ya dependerá de ustedes De su imaginación Qué tantos patrones van a crear Cómo los pueden ir evolucionando Las melodías que van a crear Pero con estos conocimientos básicos Ya pueden ustedes empezar a experimentar Y divertirse Ya en el próximo episodio Estaremos viendo el mezclador Para poder agregar efectos A cada uno de los sonidos Y todo esto Pues va a seguir creciendo Progresivamente Para que puedan manejar El programa al 100% Pero esto sería todo Por este episodio Si tienen alguna duda Comentario Pregúntame La pueden dejar aquí abajo En los comentarios de YouTube También si gustan Contactar conmigo Todas mis redes sociales Están aquí abajo En la descripción Y nos estaríamos viendo En el próximo video